José Fernando Carbonell, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Usted estuvo, primero, usted forma parte de ACNOA. Yo formo parte de ACNOA y soy presidente de la Federación Argentina del Citrus. Bien. ACNOA es una interna feroz, parece, porque el presidente presenta un proyecto y hoy su presidente dice, no, retira ese proyecto. Bueno, no es tan lineal. Hubo una gestión evidentemente conducida por algunos, muy pocos miembros, que convenció evidentemente al Poder Ejecutivo de la conveniencia de enviar este proyecto de ley sin el conocimiento de la gran mayoría de los miembros de ACNOA y de la actividad. Pero es el presidente, tiene la representación. Sí, sí. Y este proyecto merece muchas observaciones desde el punto de vista de técnica legislativa. habla de cosas que no existen, como las producciones que aún están en vía de experimentación, que son enormes expectativas que tiene el sector, como la producción de terpenos a partir de aceite o ácido cítrico a partir de jugos, azúcares naturales, bioflavonoides, etc. Tareas en las que la actividad está involucrada tratando de lograr los aptos técnicos para poder a partir de ahí pensar en inversiones para su desarrollo. La ley habla de esto como si ya existiera. Perfecto. Pero vamos a lo otro, a lo que está hoy. Sí. Se habla que se perdieron, algunos dicen 10.000 hectáreas, pasaron para la caña. Se han arrancado, según los datos de la experimental de Tucumán, que son los datos más serios que contamos, más de 7.000 hectáreas que ya forman parte de otro paisaje. Ya tienen grano, caña. Y hay entre 7.000 y 11.000 hectáreas abandonadas, con distintos grados de abandono. Estamos a más de 20.000 hectáreas. Yo te diría que podemos pensar en que hoy hay 15.000 hectáreas que están totalmente fuera del circuito productivo. La mayor parte de las hectáreas abandonadas, por la simple vista, son francamente irrecuperables. La pregunta que dicen a esta gente es que ellos tienen un costo de 45, 48 dólares y las industrias les pagan 50 dólares, 2 dólares de ganancia. Entonces, es como la caña, dejar caña en pie antes de hacer la cosecha. Hay un problema, Germán, que es la base estructural de la crisis. Bien. En el año 2000, el mundo producía 4 millones y medio de toneladas de limón. Bien. En el año 2021, que es la última medición que dispongo, casi 9 millones. Entonces, cuando se duplica la producción de un producto, hay que tener la suerte de que la demanda de ese producto acompañe ese aumento. Esto no ha ocurrido en el mundo. No te olvides que el limón es un condimento. O sea, tiene de por sí una demanda inelástica. Y los derivados industriales del limón, de los cuales Argentina y básicamente Tucumán siguen siendo holgadamente el líder mundial, tampoco han tenido un aumento significativo en su demanda. La consecuencia es que hay una superproducción mundial que está afectando a los principales países productores, no solo a la Argentina. En España, las organizaciones y trícolas hablan de que se han tirado alrededor de 400.000 toneladas y que van a otro año de superproducción. Entonces, este no es un daño, un problema de Tucumán ni de la Argentina. Es una situación de crisis global, de la que se supera cuando vuelvan a equilibrarse demanda y oferta. Es una dura ley del mercado que vale para casi todo. Pero aquí hay otra realidad en Tucumán. Bueno, el convenio de la coca, me imagino que usted debe ver todo en esa época, cuando se hizo el convenio de la coca, porque Palito Ortega es el que impulsa eso. Palito Ortega impulsa esa necesidad de formular la actividad. Después se hace el convenio con la coca, que al final lo terminan siendo dos. La idea era que sea para todos los agricultores. Y ese convenio salió para solo dos empresas. Hubo una empresa en ese momento. No, no, no. Hay varias empresas que son... No, no, hubo en la década del 90, hubo varios contratos de los que uno tiene conocimiento, porque obviamente no son públicos. Luego algunos salieron, otros entraron. Y hoy, es cierto, el 70% del aceite esencial de limón, que es su producto más valioso, es absorbido por esa empresa. Yo no estoy en condiciones de ratificarte el rol del gobierno de Ortega en este tema. Sí, creo que fue, como se dice, haber estado en el lugar justo en el momento indicado. No, de ningún modo le quito mérito a quienes fueron capaces de lograr, por iniciativa, por compromiso, por relaciones, o por lo que fuera este tipo de contratos, que realmente hoy resulta ser muy virtuosos para quienes lo tienen. Me voy a dar un segundo que lo tengo a la gente de UATRE. Sí. En línea. Adelante, por favor. Adelante. Sí, Germán, continuamos acá en Casa de Gobierno. Aquí vamos a tomar contacto entonces con Germán Ferrari, te está escuchando. ¿Cómo le va, Ferrari? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ferrari, ¿cuánto gana por tonelada, o cuáles son los precios que se pagan en la actividad a un zafrero del Citrus? Y hoy la maleta se ha fijado en un precio de 650 pesos, eso es al trabajador de cosecha, una maleta trae 20 kilos, y bueno, el promedio que viene haciendo un trabajador en esta época serían de 50 maletas, 60 maletas. ¿Y cuánto gana por mes? ¿Cuánto gana por mes uno de estos trabajadores? ¿Cuánto le quedaría por mes? Bueno, mira, nosotros tenemos una escala, la escala donde tenemos el personal que es por hora, que comprende a una escala de 10 pesos, y el personal de cosecha. El mercado más baja es de 150 pesos por día, el jornal. Y un trabajador de cosecha está más o menos entre 35.000 y 40.000 por día hoy. El problema grande que tenemos es que a veces viste el impacto del clima, nos vemos adaptados, y bueno, como por ejemplo, por la lluvia, en serio de cosecha. Bueno, bueno, lamentablemente he tenido problemas, dificultades con el móvil. Bueno, déjalo más. Por favor, vuelvo a la nota. Volvemos al tema. Hoy dice que son dos empresas las que tienen el 100% de su actividad, que se la venden a la Coca-Cola. No, no es así. Hasta lo que yo sea, hay cuatro empresas que tienen contratos de aceite, y algunas más que tienen acuerdos de jugo. En ningún caso creo que es la totalidad de lo que producen, son porcentajes importantes. Y como te digo, la producción de gaseosas requiere no solo de aceite, sino de jugos, de limón, de naranja, de pomelo. Y la industria argentina abastece de los requerimientos de estas necesidades. Pero yo quisiera llevarte al hecho que la actividad citrícola tuvo épocas muy virtuosas en Tucumán, donde creció, y donde se incentivó a un crecimiento que a la luz de los hechos no fue demasiado calibrado, no fue demasiado previsible. Y hoy, quienes se fueron de la actividad, que son muchos citricultores, quienes tuvieron que reducir hectáreas, o quienes no han podido seguir conservándolas y las han abandonado, significan un durísimo golpe para más de 100 empresas, todas pymes, que han padecido estas circunstancias y se han tenido que ir. Y es decir, algunas han podido reconvertirse, otras no, otras todavía no. Y esto, desde la visión de un gobernante, es un tema serio, porque la actividad citrícola es la otra actividad importante de la provincia. En algunos momentos se acercó a los mil millones de facturación, casi todo exportación, y eso la torna una actividad de absoluto interés público. Y yendo al tema de la ley, a mí me parece... Pero antes te llevo a otro tema. Sí. Puedes saber que todos los presidentes, desde Menem para acá, apoyaron al sitio. Hasta el mismo Trump dijo un día que cuando se juntó con Macri, el único que le hablaba a Macri era del limón. Sí. Tomemos eso, un ejemplo. Y después todo, intervino Cavallo, intervino... Todos los gobernadores, presidente de Argentina, intervinieron a favor del sitio. Un ejemplo, este es un episodio que vuelve a haber conocido. Don Vicente Luchi tenía un problema con un barco o con una producción de él en la zona de Italia o Francia. No habla Palito, Palito habla Cavallo y le destraban ese problema. Tenía posibilidad Tucumán en ese momento, que llegaba muy bien a la nación, de destrabar cosas. Siempre como que la provincia y el Estado Nacional lo apoyó a Citro. Sin duda, pero Germán, uno de los orgullos de la actividad citrícola es que es una actividad que se desarrolló desde hace más de 50 años sin el aporte efectivo del Estado. El Estado nos ayudó en la apertura de mercados, en el imprescindible apoyo fitosanitario del Senasa, en algunos momentos en formar parte de la agenda internacional como fue Macri-Trump, que logró finalmente la apertura del fresco para Estados Unidos. Pero no es una actividad que tuvo ni créditos, ni aportes tecnológicos de parte del Estado, ni un diseño que en su momento dijo tenemos que ir por este lado. Es un orgullo de quienes hemos formado y formamos parte de la actividad decirles, hemos nacido, crecido y desarrollado por el impulso de dos o tres centenas o cuatro de productores que luego muchos se convirtieron en empacadores y en industriales y que desarrollaron esta actividad que nos llena de orgullo. Y hoy nos da mucha pena ver esta crisis que, como te digo, es global, es estructural, no es sistémica, es estructural. Y que pienso que, como todas otras crisis de este tipo, va a ir tendiéndose a superar en el momento que confluyan la oferta y la demanda del fresco y de los productos industriales. Tucumán tiene un claro liderazgo en la producción de derivados industriales que son el aceite esencial, el jugo y la cáscara deshidratada. Es el primer productor mundial, abastecemos dos tercios de la oferta mundial de estos productos. Y la crítica que nos auto hacemos, porque es la que cabe en este caso, abasteciendo ese porcentaje no hemos venido siendo capaces de fijar precios sostén, precios básicos sobre los cuales el productor y el industrial tengan rentabilidad. Quienes se han ido, obviamente, es porque no tenían rentabilidad, todos nos aferramos a lo que hemos sido capaces de crear muchos años antes y a veces sacamos recursos de otros lados para sostener las fincas cetrícolas, pero lo cierto es que la limonicultura en Tucumán está en crisis desde el año 19. O sea, este es el sexto año en donde buena parte del sector pierde plata. Pero en ese contexto, ¿por qué algunas empresas pueden ir a instalarse o en Uruguay o en Perú o en Sudáfrica? Tucumán, ¿no? Sí. ¿Por qué? Si me dicen que estamos en crisis. Son visiones empresarias sobre las que no me cabe opinar. Está bien, pero no, hay una pregunta, vamos a decir, estamos poniendo plata de otra parte para sostener la actividad, pero sin embargo, eso que se dice se reinicia en otra cosa, van a Uruguay, a Perú o a Sudáfrica. No, no, no te puedo hablar de ello, no descartes que haya imposiciones de los clientes que prefieran no depender de un solo país y tener un abanico de ofertas de distintos países. Y además, el mundo empresario tiene muchas veces ponderaciones que se nos escapan a los demás. No te puedo hablar del tema específico ese, que sé perfectamente a quién te refieres. Pero hoy el sector tiene una enorme inversión. El clúster productivo tucumano es único en el mundo. En ningún lado hay el volumen de capacidad de molienda de limón que tiene Tucumán y la calidad de los productos que produce. Que si fueron elegidos por el principal consumidor mundial de aceite, que es lo que está en la cáscara de limón, es donde se tiene que evitar todo tipo de residuos y se eligió la producción tucumana por algo fue. De eso estamos orgullosos. De lo que no estoy orgulloso en particular, formando parte desde hace años de la conducción de las entidades, es de no haber sido capaces de acordar políticas que nos preserven la rentabilidad. Y, bueno, yendo al tema del involucramiento del Estado, a mí me parece bien que teniendo una actividad de enorme interés público, como la limonicultura en la provincia, que, como te dije, llegó a mover volúmenes de dinero como el que te mencioné, tiene una demanda de mano de obra muy significativa en época de cosecha, empaque y fábrica, pymes que aportan importantes impuestos y empresas grandes, que hoy tiene esta crisis, me parece muy saludable que se involucre el poder político, pero no a través de un proyecto de ley como este. Esto es un proyecto técnicamente incorrecto, que apunta a una regulación costosa para el sector, es agregarle un nuevo costo. Y, si querés, podemos hablar de los institutos. ¿Cómo? ¿A dónde querés ir? Quiero decirte que en Tucumán y, no sé, en otras partes, ha habido momentos en donde se consideró importante tener un instituto de desarrollo productivo. Sí. Que, cuesta plata, que tiene un personal que, algunos de los cuales han tenido una actividad turística muy importante, y yo te pediría en los hechos que evaluemos costo-resultado. Y te aseguro que no vas a ver del lado de los resultados cosas concretas que sean significativas para el interés público de la provincia. Hace unos años se creó otro instituto para la calle de azúcar, que es una actividad que hoy está pasando un momento, te diría, bueno, que ha tenido mucha intervención del Estado. La actividad azucarera es la única actividad que tiene una ley del Congreso de la Nación que, en su articulado, le garantiza rentabilidad. Cosa que es imposible garantizar por ley, salvo que haya un Estado que la ponga. Normalmente, la señora teniente, o esta oligarquía azucarera que manejó el país, en otros países, los agricultores españoles le piden al gobierno de España que reclame en Bruselas, en la Unión Europea, una política de contención. Contención significa subsidio. Nosotros estamos muy lejos de poder aspirar a una cosa como esa. Además, no está en nuestra genética haber vivido en torno a subsidios. Entonces, un instituto para la regulación del limón no solo cuesta, sino que, como filosofía de intervención y de regulación, yo no la comparto. Termino con esto. No la comparto. Pero, sin embargo, el Estado se ocupó incluso de darle mucho impulso al sector citrícola, porque desde el Estado salieron. Esas gestiones de Macri, esas gestiones de todos los gobernadores que fueron a pedir por el Citrus, es el Estado que se le pedió por eso. Bueno, valoramos muchísimo la gestión de apertura de mercados, que lamentablemente estamos muy lejos de nuestros competidores que tienen tratados de libre comercio con medio mundo. Argentina está aislada, vos sabes, nosotros pagamos... Ahora peor. Nosotros pagamos duty, pagamos lo que se llaman derechos de importación en varios países con distintos productos cítricos, porque el limón es uno. Y valoro todos los días, diariamente, la gestión del SENASA en la protección fitosanitaria de la actividad y la certificación de las exportaciones. Ahora, no hubo una política de Estado en ningún momento que diga, no, Tucumán tiene que producir limón y tiene que hacerlo de esta manera y vamos a dotarla de créditos necesarios para que puedan desarrollarse. Eso no existió. Vamos a seguir hablando de esto. Doctor José Fernando Carbonell, un placer verte. Gracias por invitarme. Señor condutores.